¡Vesco! 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 En tu ciudad ya como subiste, ¡SKO! Ya cambié la uña, no se lo mataron A los pies, ya tiene más Pero con el américo, con el abrazo De fiesta a fiesta, con un chulo ¿Quién estáis? De rímelas, confiando Mi ciudad, todo mejor da fresco A donde vaya, ya conoce mi fresco Me queda grande, pero tómatelo fresco Fresco, 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 fresco En su ciudad, ya conoce que fresco A la calle, yo ya le piquí fresco Me queda grande, pero vaya, eres negro Me queda grande, pero vaya, eres negro